Buenos días, esto es Rosario Informa, como todos los viernes por la fantasia de ustedes. Estoy acá con Faiel, mi compañero. ¿Cómo estamos, Faiel? Muy buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Bueno, arrancamos con lo más importante de esta semana. Dale, dale, arrancamos. Primero vamos a arrancar con las noticias locales. Fai dialogó en las redes sociales con jóvenes de la ciudad acerca de desafíos y proyectos. Por segunda vez, la mandataria local se entrevistó en vivo con los rosarinos que le propusieron espacios y lugares para llevar a cabo iniciativas culturales y gente creativas. Bueno, otra noticia local, lamentablemente falleció el joven que abonizaba luego de recibir múltiples puñaladas. Había ingresado más o menos en la medianoche a LECA y falleció este mes, tenía 21 años y conseguía parir los antecedentes. Espera, esperate. Un fiscal aseguró que la provincia de Tucumán podría ser intervenida. Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal, dijo que el panorama se podría dar el 28 de octubre, si no se resuelve el tema eleccionario, ya que no existe una ley de asespañía. Para todos los conductores que oficializaron el cambio de formato de la patente, el 1 de enero de 2016 estará circulando, la medida responde al diseño acordado por el Mercosur para autos y motos, aunque según la disposición publicada hoy, las nuevas patentes serán 4 letras y 3 letras. Entre noticias internacionales, el gobierno chileno confirmó que asciende la 10 de puertos por el terremoto, informó el Ministerio del Interior y Seguridad, Jorge Borges. Muy bien, ahora vamos a ir a la calle con nuestra movilidad, sueldo adhesivo, sueldo que te he encontrado. Acá en la sede de la Federación Pública de la Policía de Santa Fe, ubicada en Ruta Nacional 11, kilómetro 25, acá se está llevando a cabo el acto, donde se va a cambiar la cúpula de funcionamiento de la policía, junto a los principales referentes. Si podés más tarde, un ícimo para alguno de los referentes o candidatos para octubre de este año. Acá nos vamos a quedar esperando un nuevo encuentro de cierta finalización del acto y ver cómo se se va a cabo este año tan importante para la ciudad. Después nos contendremos más tarde con vos. Muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, pasamos a la cartelería de espectáculos. Este sábado, 19, se presentará en el Teatro Apur, Córdoba, 29-71. Bienvenidos al show, un espectáculo cómico musical de Manuel Garcino, con la corrupción de Juan Junco, Aníbal Benítez y tres bailarinas, entre las que se destaca Elena Vitar. ¿De la Vitar que es su temporada de Mar del Plata? Exacto, es su temporada de Mar del Plata, una exitosa temporada de Mar del Plata, una mazarina muy calentrada. Bueno, después tenemos también Diamantes. Esta obra que estuvo aquí en la ciudad de Rosario el pasado 20 de agosto, luego de su exitoso, digamos, luego de llegar la sala de la Rafa Calabarré, se va a la localidad de Marco Juárez a presentar nuevamente su obra. Esta obra, dirigida por el rosarino Rodrigo Morales, se presentará en Marco Juárez el próximo 27 de septiembre a las 21 horas, en la situación escrutaniana de Marco Juárez. Y más tarde, esperes como votando por el cine, ¿no? Sí, jueves. Exacto, más tarde o la misma cosa que la cárcel de la Cámara. Adiós, malas y horas. Bueno, espero que nada confirmadísimo que el Dakar va a largar desde Ortopolis, en Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, se bajó de Perú de la competencia, entonces, bueno, tuvieron que cambiar la largada, ya que iba a ser muy complicado que busquen otra sede, sí, bien. Bueno, Argentina va a estar siendo protagonista de este deporte, ¿sí? Ya que la largada es en Tecnópolis y la llegada va a ser en Rosario. ¿Para qué fecha sería? Y bueno, para la fecha, la largada va a ser el 2 de enero del próximo año y la llegada va a ser el 16 de ese mismo mes, de ese mismo mes, sí, también ese mismo año, del 2016. Se guardan las fechas también, tanto las fechas como los recorridos van a ser los mismos. Y bueno, van a cambiar las técnicas de recorrido. Se van a sacar un poco las dunas y se van a poner más de carretera, para que los pilotos se puedan acostumbrar y puedan tener más maniobra de manejo. Y ya que Argentina es un terreno bastante complicado, por eso mismo quiero ver el izquierdo como sede para poder ser tan hermoso como es la carrera. Y bueno, tengo algo más, si lo quieren escuchar. Sí, algo de la ciudad. Bueno, algo de la ciudad era lo que yo estaba esperando, les quería comentar más que nada de lo que, bueno, espera casi toda la ciudad, de Rosario Central. Bien, el equipo del Chacho va a estar en Cuyo, más o menos, 5 días a la rectadía. Este lanzo va a ser en vuelo charter. Para empezar el día sábado a las 4 y media contra el club de Mendoza, 5 de Cruz, con la ficha 25 del torneo local. ¿Por qué la larga estadía? Porque también el día miércoles siguiente se van a estar enfrentando a los linchas. Por la Copa Argentina. Exactamente. Ya que están peleando el cuarto de final y bueno, están ahí, están metas con la Copa Argentina, también con el torneo y bueno, están disputando poder salir a las dos competencias. Sí, había una preocupación en el grupo técnico del central. Sí, bueno, había varias preocupaciones, ya que no cuentan con dos figuras que están haciendo escándalo en lo que es el Club Canalla. César Delgado, una figura excepcional de lo que es este club tan hermoso. Con varias lesiones seguidas. Con varias lesiones seguidas, exactamente, sí. Y también, Franco Servi, que es una figura nueva de este club con tesoro aventurario. La verdad que hace maravilla. Lo han llamado de este club de Brasil. Y él ya firmó contrato, se lo van a llevar en julio y a nadie que viene, si mal lo recuerdo. Y bueno, ahora está lesionado por el golpe que tuvo el partido hace dos meses atrás, en este torneo, torneo local. Y bueno, también no se puede recuperar, así que no van a estar ni para el partido contra Godoy Cruz, ni tampoco para los cuartos de finales de la Copa Argentina. Bueno, a él y yo les digo que traigas información de New World también. Sí, sobre el World también es una información. Si lo quieren saber, no sé, los fanáticos de New World están más o menos disgustados. Porque después del clásico, después del sábado anterior, Bernard pidió declaraciones contra los luchas marallas, siendo, no sé, barra vacilada. Pero bueno, él salió a declarar que no se lo tomen a mal, que no lo hizo con una mal intención, sino que el resultado del partido para él era calificante, igual, ya que un empate, como un empate, como un empate, y bueno, la verdad que eso, sí, 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 eso fue muy, muy verano, ¿no? Bueno, bueno, eso es todo por hoy y bueno, sí, estamos hablando. Exactamente, pero no más noticias. Volvemos al móvil. Soy Carlos Coposo. Hola chicos, seguimos acá en el acto que se desarrolló normalmente. Se habla de mucha esperanza, de cambios, de la seguridad de la provincia, dado todos los problemas que ya conocemos existen en la ciudad. Así que bueno, estuvieron algunos políticos, lindas ideas de nuevos proyectos para aportar esta inseguridad. Acá estuvo, por supuesto, Mamiro Spain, el gobernador de la provincia. Y también hubo otros partidos políticos, como Anita Martínez, que estuvieron ahí participando de todo este proyecto, que estaba en la provincia inaugural, como se dice. Así que bueno, nos despedimos. Sobre todo, saludos ahí en el piso. Gracias nuevamente por tu informe. Pasamos al próximo segmento de la publicidad con nuestro compañero Carlos Acosta. Carlos. Hola, muy buenas tardes a los compañeros, colegas y al público del otro lado. Hoy vamos a comentar una noticia que no fue una noticia más del día. Fue una publicación en Twitter de la futura candidata a presidenta de la nación, que dice a Carrión, ya que tras la anulación de la elección en la provincia de Tucumán, en forma de expresión, o llamamos de burla, no sé, a otro partido político, no sé. Le sacó una foto y la publicó en Twitter, mostrando con un oliente de cartellón y que no estaba en la mano. Más allá de eso, la repercusión que ella esperaba del otro lado, no sé si se esperaba, distintas partes de la población, empezaron a expresarse sus distintas expresiones, según la parte de la foto y lo dicho de la dicha candidata de la provincia de Buenos Aires. No sé si hubo un antropuelo por esta noticia, más que nada porque fue en forma de chiste, con respecto a sus competidores, así que bueno, vamos a ver si la semana que viene conseguimos la palabra de la candidata a presidente de la clínica de la carrera. Sí, no, no, no. En distintos medios están buscando la palabra o que salga a desmentir o a afirmar la imagen y los ricos que se subieron en Twitter, pero bueno, según la candidata a la presidenta, afirmó que va a ser la palabra de la constitución de los ricos que llevan al caso. Bueno, desde ya, de nuevo lo tengo con dos tantos ricos, con un antropuelísimo espanto nacional como el de los ricos. Buenísimo, Carlos, muchas gracias nuevamente. Vamos a pasar al pronóstico del clima. Para hoy viernes, el cielo estará más o menos nublado, con una mínima de 6 grados, una máxima de 23. Este es una semana, para el día sábado también, el cielo estará más o menos nublado, una mínima de 3 grados, una máxima de 25. Y el domingo, el cielo se instará, con una mínima de 13 grados, y una máxima de 25. Muy bien, Javier, ¿cómo se toma el sol? El domingo me parece que vamos a la cómoda del clasin, va a ser el día de hoy, lo que le dice y lo que le dice. Así que bueno, hemos concluido esta emisión de Rosario Informa, hace un gusto, Javier. Igualmente, Agustín. Y nos vemos el lunes. El lunes, en otra edición de Rosario Informa. Muchas gracias.